Podamos aprovechar el conversatorio sobre el acuerdo de paz como un avance en la reconciliación, con la participación de personas muy vinculadas a distintas instituciones que tienen que ver con los acuerdos de paz, con la reconciliación, con justicia y paz, con reparación, con la verdad. Blindar, apoyar y respaldar el acuerdo de paz es muy importante para la reconciliación en Colombia, no solo para alcanzarla, sino para blindarla y tener así una paz estable y duradera.